Hola y bienvenidos fans de Elvia Games, soy el Leviato, estamos aquí en Sea of Stars, episodio 12 Continuando donde lo dejamos, nos encontramos a la búsqueda Esto era así y esto era... alto Ah Ahí, cola Esto Uoh, hostia ha llegado No es para llegar, la verdad Nos encontramos... uuuh, el agua Bueno, nos encontramos en esta zona de la jungla Buscando No recuerdo bien cuál era nuestro objetivo Uy, que guay Ahora nos lo dirán, supongo Nos lo recordarán ¿Tenemos un objeto? Espera, es que quiero acordarme Es que hace bastante el juego Y eso está feo Martillo coral, ah, a ver, es verdad Tenemos que hacer sonar el martillo para activar algo ¿Qué es lo que...? A ver, a intento que quiera aquí, ¿verdad? No, pero aquí puede ir en cualquier momento Pero claro, por aquí he venido O sea, lo que se tiene que ser en esta zona Ah, pues no sé O sea, parece que lo único que puedo hacer es llegar hasta aquí Y ahora es que te pego los putos puntos estos Es que esto no sé cómo Si luego no me sale nada De puntos Que me abre lo de los puntos y luego no O sea, puedo venir aquí ¿Puedo ir ahí? No, es que ahí no puedo ir ¿Verdad? No sé, no sé dónde tengo que ir Como que falta algo, ¿no? Falta un palo o algo así Porque ahí no hay nada para agarrar, ¿sabes? Vale, puedo ir hasta el fondo Y desde ahí intentar llegar Es que la corriente del agua es fuerte Realmente te empuja mucho O sea, pero el guardado está aquí Es decir, no tendría sentido que fuera al otro lado, ¿no? Ah, vale, espera Vale, vale, ya está No, ah, no, espera Porque de aquí no puedo subir Ah, sí, sí que puedo subir Ya está Fácil, fácil Oh, algo Hostia Hombre Pelea contra estos Tú Ya, ya Vamos a hablar No es necesario que hagas este recado ¿Qué pasa? ¿Te estás asustando? No te baja el volumen Vaya Sí que sois combativos No es necesario luchar Solo entregándose el martillo de coral Y nos marcharemos Pues ven a por él Tres Adelante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no habla nunca? Vale No tiene sentido Echar para atrás un Va a echar el escudo Creo yo Y si empezamos ya con el puesto Vale, un espadazo normal No sé si voy a decir que tenía que pintar este pegaría 2 Hostia Al pega Hostia Hay que reventar a ese Vale Vale ¿Cómo? ¿Cómo? Me ha hecho... ¿Cómo? Hostia Eso no me ha esperado Me ha hecho una contra Espera Espera Vamos a desorientar De si le añadimos turnos Eh... Hostias O sea, está protegida durante... Me ha quitado un montón, eh Hostia Quita un montón La... La esta, eh Me mata ¿Cómo? Madre Amor hermoso Eh... Vale Joder Ah... Vale Con la espada no hace nada Pero este... Este hace muchísimo Ah, me he muerto ¿Cuánto me ha quitado? Bueno, 21 y 40 al otro Madre mía Hostia, poca broma, eh Poca broma con estos menis Claro, es que con el ataque delta se protege de físicos Hay que hacerlo con magias Madre mía Madre mía Vale A ver Ah... Sí, vamos a empezar nuevo con el escudo lunar Vamos a proteger a una hostia Es que vamos a reventar a este Me da mucho miedo el... El peor es el 3 No sé si debería haber gastado todo esto así Ahora, pero bueno Si lo dejamos bastante dañado y lo podemos rusearle Pero hay que curar, eh O sea, hay que curar ya Hostia, aquel es de venenos Mierda Vale, aquel no lo salvamos No, grupo no Me lo recupera 60 Te dedico de vida y 5pm Sí, es para ti Vale, aquel no lo voy a poder salvar Vale, no me ha quitado tanto Eh... Voy a intercambiar por Gale Vamos a alimentar Vale, buenísima curación ahí Vamos otra vez ahí Tenemos combo 1 Esta no quita mucho Esta quita una barbaridad Es que combo 1 no me interesa, la verdad Es curativa Venga, va Vamos a intentar tirar a aguantar Vale, eso tenemos 2 Así que... Hostias Vale, aquel está 3 de veneno La pregunta es Que no puedo ni usar la habilidad No puedo usar nada Pues el 2 3 de veneno No lo vamos a comer igual No he echado el Lunerang Uy, no mucho Vale, buena parada El ataque nube no es nada terrible Realmente lo terrible es solo lo que hace uno Lo que hace 3 solo Lo que hace 3 por su cuenta es lo verdaderamente terrible Que te quiera 44, tío A los objetivos Es una barbaridad de daño Hay que tomarse aquí algo, eh Realmente he ido aliado al que recupere algo 90, pues como estos No es combo 2 Vamos a hacer algo Vale, Rafa Es que no me interesa Vamos a volver a ir un poco con Gale Muy picado, ¿no? Sustento No hace falta Oye, sorpresa Hostia, esto era una bomba Es que no me interesa nada esto Voy a lanzar a este y moverle No, pero la he movido en mi posición No interesa Vale, aquel está a 3 de venenos Vale, vamos a hacer algo ahí Esta la podemos cancelar Oh, se ha muerto 3 Oh, se ha muerto 3 Eso es victoria ya Solo no puedo hacer nada Ah, le quedaba nada más Supongo que me han venido con poca vida ahora Lo voy a vender Cuando estén los 5 Va a ser horrible esto, eh Parece que os lleváis este asalto Disfrutadlo Disfrutadlo La próxima vez que nos veamos Será la última Buena pelea Muy al punto Estoy herido, eh Bastante, además Lago docarria Bueno, pero esto nos dice que los enemigos saben lo que estamos haciendo Y que si nos están intentando impedir es porque hay una posibilidad de que esto les fastidie Se nos dan pistas Ojo La ciudad perdida de los docarri yace bajo las olas de un lago azul Estoy a favor de un chapuzón Pero parece muy profundo No podemos aguantar tanto tiempo la respiración Bueno Si es necesario hay algo que quería ¿Veis esta campana de ahí? Se parece al martillo que nos dio Moraine Si Uy, la han interrumpido ahí Vamos a tocarla a ver que pasa Se va a levantar aquí la Atlántida Se va a levantar literalmente la Atlántida Hostia, aquí Ah, bueno, pero eso está arriba Ah, solo esto Pensaba que ahí iba a levantar el lago entero Se ha levantado la entrada Anda Bienvenidos al lago docarria, viajeros Hola, venimos en busca del oráculo de las mareas Si, vuestra llegada fue perdicha Los guerreros del solsticio siempre son bienvenidos aquí Entonces, ¿este es el templo? Oh no, el templo está envillado Carrie Se encuentra sobre el fondo oceánico Por debajo de este lago Pero No os preocupéis, viajeros Pronto os adaptaréis a la profundidad Vamos El primer paso del ritual está aquí mismo Oh, que emocionante Aquí me van a ir por una vez Que son las conchas de arco iris Bien, elegid la concha que os parezca más hermosa ¿Podremos quedárnosla? Perdón ¿Te importa? Es muy especial Por supuesto Adelante Quiero que me quedo con esta O puede que con esta Madre mía La vamos a tener Tómate tu tiempo Esta es la mejor ¿Tú qué dices? Ser ahí ¿Qué? Ah, claro Vale, es esta Buena elección Para completar el ritual Ahora debéis ir a la arboleda sagrada De dejar que la concha beba de su altar Solo entonces su magia resonará con vosotros ¿Qué tipo de magia? Del tipo que permite respirar bajo el agua ¡Ostras! Es la única forma de llegar a Villadocari Y reunirse con el oráculo ¿Valdrá para todos? Por supuesto Siempre que os mantengáis cerca Entonces es mejor que la lleves tú ¡O obtienes concha! Os abriré el puerto norte del lago Vuestro destino está al noroeste Somebody please tell me ¿Para qué valen las conchas del coiris? Pues solo propaganda Al GTP Dirigiros a la arboleda sagrada Y manteniros alejados Del pico de la tormenta ¿Alejados del pico de la tormenta? Vamos a pecar La verdad es que había un goblin gigante Estanque del vigilante ¡Uh! Faltan peces ¡Hop! ¡Tío! ¡Qué grandes! ¡Hop! ¡Uh! Es que se volvía complicado ¿Eh? Pues solo podrías tirar cuando Cuando estamos en la esta Ah, esta es una carpa Arcoid De estas Venga ¡Hombre! Será posible Pongo una langosta ¿Qué es esto? Bogavante Viridian ¿Viridio? Un momento Tengo que sacar Tu captura de esta imagen Para umbral Realmente un Bogavante Viridian es Está He subido a Off topic Vale Eh Vale Creo que esto de aquí Será carpa Esto será Bogavante Esto será carpa Ahora no Esta es más pequeña que la carpa Esto puede ser algo nuevo Se mueve menos de lado No Esto puede ser una carpa Perfectamente Esto es una carpa Si no se que hacer Cuando estamos aquí Pues la ruina No carpa A ver El chiquitillo Chiquitillo Qué bonito Es Bonito y fácil De pescar Piña Piña Florescente Toma ya Me falta algo ahí Parece como de calamar No sé No sé que puede ser Esto va a ser Otra piraña ¿No? Si Ya ves car Porque es pescado Al fin y al cabo Pero Creo que todo esto Creo que es la que llega allá ¿No? Eso será una carpa Una ruina más Ah Tienes que hacer Que O sea No tienes que ir en contra Tienes que dejarle Si te quejo No pasa nada Sigue yendo Tienes que hacer Tal 보여�e Tienes que hacer Tienes 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 ¿Esto será otra langosta? Sí, quito la pinta de langosta. ¿Veis que pique a todos los peces aquí? ¿Cuál es el que me falta? Aquello, aquel es distinto. Este, este es distinto. Ah, no. Ah, vale, pues son estos. Los de la cola, sí. Vamos, bicho, ven aquí. Ah, me ha pasado él. Es uno de estos. No se coge fácil. Es más fácil de pillar. Red sol. Carpa solar. No lo mismo es. ¡Olé! Es caos. Vale, he dicho que no vaya al altar de las tormentas, que vaya al bosque. Realmente este es el altar de las tormentas, ¿no? Pico de la tormenta. Vale, me ha dicho que no me ha dejado. ¿Y esto? ¿Qué es eso? Ni idea. Parece un prisma gigante. Uh. Aquí ni nada. ¿No? Ah, no de momento. Supongo que si en algún momento se abrirá. Ah, mira, hay otro prisma ahí. Habría que hacer una... Y chaca, 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 con prismas. Ah, por ahí ya se agrada. Cocinar creo que no me... Bueno, sí, sí, puedo cocinar alguna historia más. Voy a pegar una de estas. Aunque me voy a quedar sin leche otra vez. Joder, tío. No he comido, ¿eh? Tengo hambre. No puedo hacer esto. Según no es la hora de comer. ¡Wait! Descansar primero. Ah, vale. ¿Dónde? ¿Eh? Pues el más antiguo es esta, ¿no? El 29 del 9. Que había que bañar la concha en la historia esta, ¿no? Toma. ¿Esto es un bicho? ¡Hostia! Les veo a la cría y han venido los padres. Jesús. Eh... ¡Vamos a la cría y han venido los padres. ¡Vamos a la cría y han venido los padres. ¡Vamos a la cría y han venido los padres. ¡Vamos a la cría y han venido los padres. ¡Vamos a la cría y han venido los padres. ¡Vamos a la cría y han venido los padres. ¡Vamos a la cría y han venido los padres. ¡Vamos a la cría y han venido los padres. Otro menos. Otro menos. Se le ha pegado el pajarito y ha saltado a la madre. Hay algo, parece. Vale, esto como que irá subiendo, ¿no? Algo así. Probablemente. Secretos, secretos, secretos. Dame secretos. Necesito conchas de esas arcoiris. Y objetos y movidas, historias y todo. Still thinking a voz del pajarito ese que le pega a un hostiazo. A ver, podría haber bajado ahí. O sea, cada uno de estos es un padre pájaro. ¿Va con el arco? No, no va con el arco. Me encanta que el pájaro se enfade cuando le pegas. ¡Ay, qué mal! Bueno, da igual. Estos no quitan nada. Peligroso es este. Peligroso es este. Gamba. ¿Cómo era esto? Ah, vale, sí. Vale, esto va a ser... Teoría, esto va a ser así. Ahora sí. Oh, aquí eres inmediato. Vale. 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 Vale, luego hay que dejarlo en la otra posición, ¿verdad? Si no le pego a estos, no me pegan. ¡Hostia! Cristo, yo quiero ir ahí. En una caracola. Hay que ir ahí, hay que averiguar cómo llegar ahí. Pero ese es inmediato. O sea, ese se cae inmediatamente. Ahí. Cachis. Este ahí se cae... Al momento. Si se cae al momento, ¿cómo puedo...? Ah, vale, ya lo tengo. ¡Oh! Arriba. Se transporta. Incrementar a esta cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nadie le pregunta a los pobres aldeanos por qué se está haciendo de día y de... tan rápidamente. Vamos a pasar de los pajarillos estos. Vale, parece que aquí es donde hay que bañar la concha. A ver, está claro que este es el altar. Así que la concha va aquí. Uh, ahora podemos nadar. Ya está, sientan la magia. ¿Qué vas a sentir? Ya podíos parar a ser ciudadanos sentados remolinos. Vamos a probar. Bueno, ese camino es el... Me da miedo de cómo se controlara. No sé cómo se controlara igual. Como una zona terrestre y ya está. Ah, no puedes usar la cuerda ni el viento. O sea, no se puede usar nada... Nada extra. Es como el poder de zona, ¿no? Es como un nuevo de poder y ya está. Vale. ¿Vamos al altar de las tormentas? ¿Nos han dicho específicamente que no vayamos o qué? La luna terrestre está rota. Vamos a la luna para activar el dispositivo. Nada, vale, no se puede. Genio. No me deja jugar. No me deja saltar. Este dice algo. Gracias por seguir nuestra tradición. Podéis visitar Villadocari cuando queráis. Cuando estés listos el camino por el gran remolino. Mientras estemos juntos, respiramos bajo el agua. Eso nos daría un poco de miedo, ¿eh? Imagínate. Te bajas hasta... ¡Oh! Vale, que es una ciudad. Qué guay. Menos mal. Porque se sube. Menos mal que es así. Y no... Total, bajo el agua. Porque pereza. Bienvenidos a Villadocari, aventureros. Hacía mucho que no teníamos visitantes. Es un placer. Estamos buscando el oráculo de las mareas. Ya, no lo dudo. El templo está justo al norte de aquí. Allí es donde reside el oráculo. Sin duda, se está esperando. Siempre al norte. Sorprendido me hallo de que... ¡Oh! Mira qué chiquito este. Tú eres de los guerreros del sostitio, ¿no? ¿El incesto del alquibre en verdad existe? Vaya que sí. ¡Caray! Impresionante. Porque esta casa está abandonada. O sea, abandonada no. Es que solo se puede ir a través del agua. Hostia, qué bonito. ¡Eh! Con charco iris. Me encantaría dar la vuelta al mundo con mi hijo, pero queremos llevar nuestra propia tienda. Pensamos en mudarnos a Briss, pero todo está muy establecido allí. Nunca nos despuntaríamos. ¿Mirth? Eso sí que suena interesante. Haremos las maletas ahora mismo. Gracias. Y no olvidéis visitarnos. Ahora van a tener una... Se han pirado. Han abandonado su casa. Sin pensar. En plan, sin cuestionar. La decisión vital más rápidamente tomada de la historia, ¿eh? Han dicho, ¿cómo? ¿Un pueblo? Vamos, pues, ¿eh? ¿Cómo subo? Ah, por aquí. Me he puesto nervioso enseguida. Vale, esto es una dormitienda. ¡Hombre! Pero si... ¿Cómo es que hacen estos aquí? ¿Qué cojones? ¿Cómo habéis subido hasta aquí? ¿Cómo habéis bajado? ¿Cómo? La mejor canción del mundo. ¡Hombre! Vamos a jugar a las paletas estas. Te reviento. Campeones, directamente. Te voy a re-aplastar. ¿Qué va a jugar? Un asesino de un mago. ¿Qué era lo bueno? A ver, este es bastante pichí. Este, bien porque va por arriba. Este era bastante pichí. Porque se chocaba siempre contra el muro. Se ha pegado fuerte al muro, pero se choca siempre contra el muro. Aquel me va a ignorar los muros todo el rato. Y el otro me va a... O sea, muros me los va a reventar. O sea, hay que tener un murito bajo. Podemos dedicar poco a los muros. Pero él... Pero si yo cojo... O sea, me hago seguro. ¿Y el otro qué? ¿Arquera? Si hace mucho muro me la para, tío. Y le hago poco. Yo creo que debería coger caballero. Vamos a probar, a ver. Vale, muro podemos hacer poquito. Vamos a coger un dorado ahí. Vale, bloqueamos, bloqueamos, bloqueamos. Vale. Se hace un muro enseguida, tú. Vale, hay que ir un poco al mago. Me construyo. Me dejo una construida y ya me olvido. Para parar al mago. Un poquito, ni que sea. Bueno, bastante muro hemos hecho. También se ha hecho el cabrón, eh. Vale, hay que bajar primero al mago y luego al caballero. Porque si no, el caballero se va a estampar. Joder, vale. Primero al mago. Dejo esta. No. Vale, ahora va el mago. Vale, me ha pegado el asesinato. Ah, no ha tirado al mago. Ah, vale, porque el asesino te quitaba uno. Es que el asesino es el mejor, tío. Es que te quita uno de energía. Eso está rotísimo. El asesino es brutal. Es el mejor. Vale. Dañamos muro. Y este pasa por encima. Ya, pero es que todavía no puedo pasar al caballero, tío. Si paso al caballero no vamos a... O sea, este caballero se va a estampar. Me jode porque el caballero se va a estampar, tío. El asesino está roto, ¿eh? Pues ha subido ya de nivel. Joder. El caballero no merece la pena nunca. Porque siempre hay algo de murito. Siempre es mejor el arquero. Hombre, ahora podemos intentar rushear. ¡Ojo! ¡Toma! ¡Pum! ¡Bum! ¡Ruseo! Eso ha sido un buen golpe. El caballero sí que es verdad que tiene poca, ¿eh? O sea, que si te sale una de 5, revienta bastante. Creo que mi mago puede llegar antes que el suyo. ¡Uf! ¡Rusemos al caballero! Ah, pero él me bajará el asesino. ¿La rushea? Ah, no la rusheamos. Ah, bastante mal. Bueno, subimos un poco el muro. Lo dejamos esto a uno. Y me ataca y me va a subir a uno. Vale. Estamos poco a poco, ¿eh? ¡Uf! Asesino dorado. No bueno. Vamos, caballero. Vale. Ah, se hizo un muro. Ah, se hizo un muro. Se hizo un muro, tío. No ha valido para nada. Realmente, debería ir el mago solamente porque el mago lo mata. No necesito más. Tres de daño, el mago lo mata. ¡Toma! ¡Uf! No llega a él, ¿no? No, el mago lo mata. ¡No! ¡Me lo va! ¡No! ¡Qué desgraciado! Necesito mago, necesito mago, tío. Es que el asesino es demencial. ¿Llega o no llega? Sube nivel, pero no llega. Ah, sí, sí que llega, sí. Jómate esa. ¡Jómate esa! ¡Uy! ¡Nos morimos a la vez! ¡Empate! Joder, qué raro. Cambiamos caballero para arquera. Es que el asesino es buenísimo, tío. Que el asesino es buenísimo. Mago, así como vamos a probar con mago arquera. A ver. Vale. No mal del todo. Es que el asesino es demencial, tío. Que te quiten energía con lo que cuesta la energía. Vamos a hacer el muro de rigor. Que me da igual realmente el muro. ¿Sumimos de nivel a las dos? Vamos a hacer otra vez. Bueno, hemos bajado una activación de la arquera. Vamos a hacer la arquera. ¿Por qué? ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Ojo! Va flecha, ¿eh? Pasa por arriba. ¡Vamos! Vamos a hacer de... Ah, de mago bastante de jodida esta. Vamos a asegurar que era. ¡Uf! Vamos a tirar por ahí. Lo bueno es que lo puedes desbloquear. O sea, que si ves una mejor... Bueno, no ha sido tan buena esta. Vale, hay que tirar de mago. Hay que hacer un muro más. ¿Se activa el mago? Ah, ha bajado. Yo creo que no se activa. Ah, sí, sí que se activa. ¡Ah! Es que de verdad, qué asco. De verdad, ¿eh? El asesino. Qué bendito asco. ¡Uf! ¡Jolín! ¡Qué tiradón, tío! Necesito un muro, ¿eh? Para el mago. Mínimo uno. Que quiero tirar. Quiero tirar a arquera. Uf. No me ha gustado esta tirada, nada. ¿Arquera pasa por encima? ¡No! ¿Cómo te ves esto, de verdad, eh? Hostia, lo mismo muro se ha hecho, tú. Vamos a protegernos un poquito del mago. Si no, me tira seis y me mata. Va, sí, sí, sí. Me moría, ¿eh? Si no paraba. Pero él tiene cuatro. Tengo que activar. Tengo que activarles a las dos a la vez. Si activas a los dos a la vez. Pues si no, les puedo activar. Si activo al mago y luego a la arquera, me lo cargo. No es imposible, ¿eh? Activar primero al mago y luego a la arquera. Pero vamos full mago, vamos full mago. Me aseguro al mago y luego ya a la arquera. ¡Puf! Aseguradísimo. Vale, y ahora activamos a la arquera y ganamos. Estoy bastante más rápido que él. Debería poder... ¡Ah! Un azul, vamos. ¡Uh! A tope. Activamos a la arquera y ganamos. Él lo baja y te vas a casa. ¡Vamos! Dame la figurita del asesino. Dame la figurita del asesino. Dame. ¡Has ganado! Enhorabuena. Aquí está tu premio. Rodillo de plata. No sé para qué vale esa mierda. No sé para qué vale esto. Me han dado varios ya. Rodillo de plata. Rodillo de nivel 1. No vale para nada. No me han dicho nunca que valga para nada. Pensaba que sería difícil pillar el tranquillo al girarodillos. Pero después de un par de partidas lo tengo todo claro. No vaya que sí. Uy. No vaya que sí. Voy a cambiar la canción. Venga, hago una habitación. Qué bueno. Es el girarodillos, la verdad. Me parece un juego muy bien pensado. Muy sencillito. Muy... Me parece muy guay. ¡Oh! Mira. ¡Hondo! Claro, es en la habitación de las posadas donde podemos hablar con la gente. Ojalá el oráculo de las mareas nos pueda ayudar. Qué bonita es la concha. Él lo respirar bajo el agua es brutal. Habéis encontrado un nuevo artefacto. A ver. ¿Cuál? No, esto es bloqueada. La rosa vampira. Ahora no recuerdo cuál le he dado. A ver, cuéntamelo. La rosa vampira. ¿No será vampiresa? La rosa vampiresa. Había una vez un botánico que intentó engañar a la muerte cultivando una rosa tan bella que no podría soportar cosecharla. Fascinada la muerte, entró en conflicto, pues era la primera vez que apreciaba la belleza de la vida. Si su siguiente acción se debió a los telos o a un engaño oportunista, nadie lo sabe en realidad. Con su magia infame convirtió a la flor en algo más hermoso, pero también maldito. La rosa vampira. Un objeto de la llamativa belleza que obliga a todo el que la ve a participar de buen grado en su propia corrupción. Se rumorea que la rosa mágica llegó a todos los rincones del mundo llevando una sencilla promesa. Una a la que pocos podrían resistirse. La vida eterna siempre que pudieran resistirla. A pesar de la alegría que producía el contacto inicial, el precio se volvía patente demasiado rápido. Por cada segundo que una persona pasaba sujetando a la rosa vampira, sumaba un año a su esperanza de vida. Pero por cada año prestado le crecía una espina en uno de sus huesos. Cuentan que la mayoría de las personas que tocaban la rosa vampira comprendían su error al instante. Después de ampliar su vida en un solo año, le soltaban y continuaban viviendo con un doloroso recordatorio de su error en cada uno de sus movimientos. ¡Hostia, qué guapo! Pero había otros que eran incapaces de detenerse y se convertían en algo que pocos tildarían de humano, incluso vivo. Aunque no se sabe si la rosa vampira sigue existiendo, todo el mundo coincide en una cosa. Parece ser que al final la muerte siempre tiene la última risa en las caras de los ilusos que intentan engañarla. Fin. Me ha gustado la historia. Me gusta el concepto de la rosa vampira. Vale, vamos a descansar. Venga, vamos a hacer algo en estos capítulos de visitar pueblo. No hago nada. ¡Eh! Con charco iris. Dame la, dame la, dame la, dame la. Este es el boticario. ¿No? Objetos. Quiero algo de esto. Una bulavesa. ¡Quieres 110! Y seis de aliado. ¿Qué más cuántas cebollas me va a dar? Cinco cebollas. Y un tomate, que es un carísimo. Ah, bueno, no. No es un tan caro. A ver, es que es una barbaridad. Voy a dar más cebollas. Puedo vender minerales de estos. Que luego no los vendo. Y algo de aquí interesa. Voy a venderlo. Estos que son peores. Esto que es peor. Esto que es peor. Esto es peor. Esto es peor. Esto es peor. Esto es todo lo tengo equipado. ¿Y este ven de armas? Ojo. Lantal de no sé qué. La moneda de Dokkari. Sobre la defensa. Baja la defensa mágica. Venga, va. All right. A tope de equipamiento. Aunque algunos podemos empuñar un tridente de relativa soltura. No somos una tribu de guerreros. Bueno, ya no lo somos. ¿Cómo se llega allá arriba? Es una casa. Misterioso. ¡Eh! Lo he visto, eh. He visto a la niña de las conchas. He visto a la niña que tenía ahí el símbolo de las conchas. Show me. Show me the truth. Aos de conchas. Aos de Dokkari tenemos una relación especial con el agua. Nuestra piel sensible se siente muy envolvente. Nos mantienen calma y preparados. Si pasamos demasiado tiempo fuera de una masa de agua de angustia, nos mueve a recuperar esa comodidad. Cada vez tenemos nuestro propio umbral y alguna especie en que hace siempre sus cámaras interiores. Puede ser visitarlos uno por unos vórtices de agua, aunque a menudo son olvidados. Por lo más sensible, necesitamos conectarlo con cualquiera. No hay mucha historia por ahí. Por los chiquitillos también. ¡Niña! Se viene, eh. Hola, aventureros. Enhorabuena por encontrar el mercado de las maravillas de Mirna. Dejad vuestras conchas arcoiris aquí mismo a cambio de compensas únicas. ¿Tienes una tienda? ¡Es el mercado de las maravillas! Mi abuelo me dejó un montón de productos y reliquias que podrían conseguir quienes me ayuden a engosar mi colección de conchas arcoiris. Suena divertido. ¿Dónde podemos encontrarlas? ¡Por ahí! Como últimamente las conchas arcoiris están causando sensación, se ha llevado casi todos los que están a simple vista. Están atentos en las áreas secretas. Y también podéis convencer a la gente de que os las des a suyas. Sabes mucho para tu edad. Los negocios son un juego de beneficio mutuo y oportunidad. ¡He hecho los deberes! Sé que no resistiréis a unos planos para construir una taberna y una casa de pescadores en el pueblo que habéis fundado. ¿Qué decís? ¿Prefieres botín épico como reliquias? ¿Habéis venido a un sitio indicado, guerreros del solsticio? ¿Veis? ¡El beneficio mutuo! Si trabajáis para mí, mi colección de conchas arcoiris será incomparable. Así que estás motivada. La pregunta es, ¿tenéis conchas arcoiris? O sea, las tenemos que entregar. ¿Qué dice de conchas o no? Bueno, tengo para vosotros. Planos de posada. Coronocopia. Ah, se la da así. Ya está. Jesús. Jesús. ¡Madre mía! 60 son. ¿Son 60? Un momento. Sea of stars. All. Rainbow. ¿Cuántos son? Son 60, sí. Ya te pone la ubicación de todas ellas. Me voy a hacer spoilers si miro esto. Vale, sí. Son 60. Vale, hay 60. Vale, la cornucopia que es. Vale, te dice que tienes 17, aunque no las tengas. Espera, uno copia. 20 puntos de máxima del grupo. Uh. Not bad. Ah, tiene que ir aquí. Quitamos el abaco. Ah, no. Vamos a poner. Buena. Vale. Pues nada, hay que... Sabemos que hay que pillar todas las cosas de arco iris y llevarlas aquí. Buenos días, aventureros. ¿Podríais ayudar a un anciano? Tal vez. ¿De qué se trata? Son mis tres nietos. Querían jugar a escondite y bueno, el caso es que no los encuentro. Tienen poco costumbre esconderse en cámaras anteriores al azar y como soy de una generación mayor, no es plato de puesto para mí romper en casas ajenas. Si pudierais encontrarlos, estaría eternamente agradecido. Tres nietos. Voy. Hemos visto tres casas ajenas, o sea que... ¿Aquí hay un nieto? Está en el armario, ¿verdad? No. Hmm. ¿No hay un nieto aquí? Es un nieto, como objeto. No aparece. No concretamente. Aquí no creo tampoco, ¿no? Yo tengo nuestra propia habitación, pero nuestra propia habitación no... Hay sus casas ajenas. No, pero esto es una tienda. Ah, pero se puede ir por aquí. ¡Ojo! No había visto esto. ¡Oh! ¡Ajá! Nuestro tipo proviene azul profundo, muy por debajo del suelo oceánico. Como no más acuático, seguimos la orientación del oráculo de las mareas por generaciones y montamos campamentos más cerca de la superficie. Como podréis ver, al final llegamos a nuestro destino. Después de fundar Villado Carri, abandonamos nuestro estilo de vida nómada. Ahí está el niño. ¡Arrachados! ¡Consigiréis que me descubran! Oye, tu abuelo nos pidió que le encontráramos. ¿En serio? ¡Pero yo solo quería jugar con él! Para mí que se te da demasiado bien esconderte. Se ha rendido. ¡Ah! ¡Sois el mejor! ¡Soy el mejor! Y se pira. Y aquí va a estar la conchita esta. ¡Clock! Si el abuelo me da otra, ya tengo 19. Ya podemos pillar un récord recompensa más. ¿Hay un chavalillo? ¿Será aquel o esto es un vendedor? ¡Hola! Oye, tu abuelo nos ha enviado a buscarte. Se rinde. ¡Oh! Cada día está más cansado. Es un muermo. ¡Entonces gano yo! ¡Oh! Al norte de aquí está la temible montaña Pico de la Tormenta. Cuentan que hace generaciones los guerreros exhasticios hallaron un mal en su interior. Y eso hace que me pregunte cómo algo puede ser tan aterrador que incluso ellos huyen. ¡Vaya! Ahora sí que tengo miedo. ¡Qué bien! Pues habíamos visto la entrada, o sea que... Seguramente entremos a ver el malo. ¡Ay! ¡Ay! Vale. Es como muy cansado para los ejércitos. Están todos los días mojados. Es decir, estoy todo el día en el agua. Ya no digo solo aquí. Estoy siempre tirándose al agua y estando ahí todo el rato. Tienes que tener... Valer tiene que tener el pelo de encrespado. Ahí está. ¡Hola! ¿Quién eres sois? Venimos de parte de tu abuelo. ¡Oh! Nos ha enviado él. Sí. Ya era hora. Me estaba muriendo. Bueno, ganó yo. Si el abuelo me da otra, ya tenemos 19. ¿No me pueden dar un mapa donde están las conchas? Sería muy feliz si alguien me diera un mapa. Que me dijera. Las conchas están aquí, 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 aquí. Muchas gracias. Adoro a mis pequeños granujas por estos viejos huesos míos. No pueden con tanta tensión. Tomad por las molestias. Os recomiendo llevárselos a vuestro empresario local. Tiene un inventario ocultado. ¡Con charco iris! Mucha suerte en vuestros viajes. Ya tengo 19. ¿Me pueden dar una más? Planos de tienda. Hay que volver a la aldea a construir estas mierdas. Vale. ¿Vamos al oráculo o lo dejamos ya? Vamos a ver el oráculo. ¡Madre mía, qué feo es! Como se predijo, una nueva generación de guerreros del solsticio ha venido en busca de orientación. Las mareas no mienten. Yo soy el oráculo de las mareas. Uno de los tres videntes. Bienvenidos. Gracias por vernos, oráculo. Estamos buscando un modo de llegar a Isla Meseta. Directo al grano, ya veo. El monstruo, el monstruos que queréis cazar dejó en evidencia a un grupo de numerosos en vuestra orden en el pasado y parece que ahora solo quedáis vosotros dos. ¿Aún así queréis aventuraros en el viejo castillo del Fleshmancer? Sí, cueste lo que cueste. Entonces, esta audiencia debería ser formal. Dadme un momento para comunicarme con las aguas y ver que está dispuesto a revelar el flujo del tiempo. Tenemos prisa. El morador del conflicto podría despertar en cualquier momento. ¿Podéis llevarnos a la Isla Meseta o no? La que no debería estar aquí está deseosa por hablar. No compete a un vidente ofrecer ayuda directa, sino proporcionar información. Debo asumir que comprendes que no habrá una profecía para ti, joven extranjera. Yo... Sí, claro. Estupendo. Cocinero, guerrero. Un paso al frente. Oye, justo eso. Un paso al frente. Hay una gran hazaña que podrías realizar, pero solo se re-revelará cuando sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Joder, qué fuerte. Vale, está bien. Cuando llegue ese momento, pide un frasco de tiempo prestado. Frasco de tiempo prestado. Entendido, gracias. Yo tomaría nota, eh. Niños del solsticio, dad un paso al frente. Quietos. Muy interesante. Pero el orden de los acontecimientos. Una auténtica pena. Habéis sido sinceros conmigo, así que haré lo propio. Pero primero, un final. Al veros ahora como os he visto en mis sueños, comprendo que la vigilancia de los oráculos de Ocarria ha llegado a su fin. Por fin ha llegado en aquellos a quienes estuvimos esperando durante siglos. Esta cascada es el portal del mayor misterio de nuestro mundo, y vosotros debéis desentrañarlo. La torre de Edad de Antsutlo. Una estructura enigmática que oculta una torre, una puerta que ha permanecido cerrada a Calicanto desde tiempos inmemoriales. Esperando a dos niños del solsticio con una rebota, pero muy real posibilidad de cambiar el destino. Esperándoos a vosotros. Sí señor, siempre supe que Valery y Zaylen eran especiales. Hay otra cosa de la que no me cabe duda. Ah. De todos los resultados posibles no hay uno solo en el que derrotéis al morador del conflicto en combate. Pero tiene que haber un modo. ¿No acabas de decir que podríamos cambiar el destino? Yo no hago las reglas, joven. Has tenido mucho tiempo para mirar a la noche en tu interior. Tienes un potencial inmenso, pero no estarás preparado a tiempo para la gran confrontación. Pase lo que pase en esta torre, no hay resultado posible en el que derrotéis al morador del conflicto. Pero tenemos que luchar. Y lucharéis, pero no os llevaréis la victoria. Y tú monja lunar, con una sencilla chispa, podrías haber sido quien creara caminos sobre el agua y por fin restaurar la conexión. Estaba tirando la profecía del maestro de la niebla. Tan cerca y tan lejos a vez. Pero por desgracia el problema engendra la solución. De todos modos lo intentaremos. ¿No puedes hacer nada para ayudarnos? No está en mis manos ayudaros a llegar a la isla, meseta. ¿La solución está en esa torre que has mencionado? Independientemente de lo que os depara el destino, está claro que vuestro siguiente paso está tras esta cascada. La misteriosa torre de Ansud los aguarda. Sobrevivir a sus pruebas y descubrir el secreto que os ha estado esperando desde el principio. Buena suerte, guerreros del solsticio. Ahora en cuanto guarde. No podemos guardar. Así que no, mora submarino. ¡No, templo del agua! ¿Qué debe ser? ¿Por qué? Why we deserve? ¿Esto es para activar portales o qué? Ah, vale. Para colgar aquí. ¡Qué guapo! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es lo que iba a decir? ¡Somba! ¡Es un banco de peces! ¡Tribursenal! ¡Tibursenal! ¡Es un arsenal de tiburones! Muy loco, ¿eh? ¿Serán débiles al fuego o el fuego no afectará? Bueno, es sol, no es fuego. Es que ahora meto fuego. Bueno, son pichipicha. ¡Me ha hecho un hacha! ¡Qué guapo! ¡Ha hecho un hacha de tiburones! ¡Qué diseño más guay! Vamos a reventar a este. ¡Vamos a reventar a este! ¡Vamos a reventar a este! ¡Vamos a reventar a este! Ojo, se ha puesto un escudo Le hemos quitado cero Qué daño Vamos por su boca Y pearle con magia Ahí está Pescado Bueno, por supuesto Confíame que hubiera un guardado pronto Pero vas a ver Esos dos me van a pegar Quiero... No Oh, no Me voy a comer dos ataques de estos Bueno, pues vamos a comer solo uno ¿Cómo de clonación? ¿Cómo? ¿Qué? Mierda, le toca el sí o sí, ¿verdad? Ah, solo es para uno, tío No tengo yo mucha confianza en... En este combate Ojo Tremenda olla Uh, qué buena Caballero cabalón No sé si lo voy a matar al otro Sí Ojo 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 Y aquí habrá un paridrogue de estos, ¿no? ¿Dónde la campana? Hay que pulsar otra. Mira, desafío. Venga, me muero de hambre. Uy, ay. Dime que dentro vais para guardar. Tiene que haberlo. ¿Puedo llevarme esta? No, está colocada ya. Me digo, a lo mejor más adelante tienes que hacer algo así como... Ir quitando un sitio para poner en otro. ¡Vamos! Se guarda. Ahora, un saludo. Hasta la próxima. Adiósito. Me voy a comer.